¿Qué pasa a todos? Nuevo vídeo y hoy vamos a hacer el Water Bottle Flip Challenge o como se llame, el reto de la botella que hay que lanzarla y que caiga de pie y para hacerlo más interesante tengo esto, que es una maquinilla de cortarme el pelo voy a lanzarla 10 veces por ahí y si fallo más de la mitad me raparé y si no, pues conservaré mi melena mi precioso pelo y así nadie me puede llamar puto calvo, que me llaman puto calvo voy a empezar con algo fácil aquí mi primera vida, aquí, aquí está no, tío no quiero quedarme calvo, no quiero ahora sí que sí, esto es muy complicado pero lo voy a conseguir porque yo puedo antes de dar unas vueltas antes de dar unas vueltas hay que ver las vueltas nooo, 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 nooo me han dicho que con la botella grande es más fácil voy a probar, a ver yo me llaman p caigo ¿No? ¡No! ¡No, no, es fácil, tío! ¡No, no, es fácil! ¿Qué era más fácil, ¿no? ¡No, es fácil! Espérate, me he quedado una. Si fallo una, pierdo el pelo. ¡Me voy a fear! ¡Me voy a fear! Tengo ahí, tengo ahí. Tengo ahí, mira, mira, lo tengo aquí. ¡Me llevo a buen torneo, eh! Ahora creo que llevo cinco aciertos y cuatro fallos. Si acierto, no me rabo el pelo y si fallo, pues, bueno, te tengo un intento más, ¿no? Cinco fallos, cinco aciertos, me queda una, me queda una para desempatar esto y ahora pasa un helicóptero y no me deja grabar que no se va a escuchar bien. Vale, ya, ya, ya parece que soy del helicóptero, que, que no entiende que esto es un momento importante, que me estoy jugando el pelo y tengo aquí a mi pequeño amigo Yoda, eh, a mi pequeño amigo Yoda, que me lo he reservado para la última tirada, para hacer el desempate, cinco, cinco. Yodas, confío en ti, espera, no me falles, Yoda, eh, no me falles, Yoda, por favor. No habían dicho que confiaran en Yoda, eh. Por su culpa me he caído sin pelo, por su culpa, por su culpa, me tengo que raparme. No quiero, no quiero rapar, me voy a hacer feo, voy a tener una cabeza, ¿vale? Voy a ser un cabezón, un puto calvo y encima le voy a dar motivo a la gente para que encima me insulten y... Que yo quiero mi pelo, que lo quiero mucho, ¿vale? Que lo tengo largo, lo tengo muy mal, ¿vale? No lo tengo cortado ni arreglado, pero quiero mi pelo, quiero mi pelo, lo quiero mucho. Tengo miedo, chero, tengo miedo y no me atrevo, no me atrevo a pasarme la vaquería por aquí, que esto suena muy fuerte, me voy a quedar calvo, me voy a quedarme calvo. ¿Puedes que no me quede el pelo luego o qué? ¡¿Pero qué va a hacer luego?! ¿Y es que se me...? ¿Y se hace daño esto o qué? ¡Abre cómo me voy a estar quedando! ¡Se me ha enganchao! Todo esto son pelos míos y... Así que no estaba tan calvo como la gente decía, mira, mira cuánto pelo tengo. Me puedo hacer una manta o algo con esto, ¿sabes? Me puedo hacer aquí un... un chalequito. ¿Queréis verme? ¿Queréis verme cómo me ha quedado la cabeza ahora mismo? Ha llegado el momento de ver cómo me ha quedado la cabeza y me da vergüenza porque hacía mucho tiempo que no tenía tampoco pelo. Pero antes, por curiosidad, he puesto en internet Perchita Calvo y vamos a ver lo que me ha salido. En Twitter, por ejemplo, sale aquí Rubius con el pelo para atrás, sale este así en plan autoplay, este calvo con dientes que le faltan... No sé por qué, no sé por qué sale a ese tío que le faltan dientes, ¿por qué? No sé, a ver, mira, sale más cosas, ¿eh? ¿Qué más sale? Eh, aquí en Google, ¿vale? Perchita Calvo y sale esta foto que dice, bueno, aquí ya hay un calvo, un calvo, pero nada más, nada más, por suerte, no sale nada más así. Que pica poco pelo yo, ¿no? No sale nada más con poco pelo. Y bueno, bueno... Ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento. ¿Queréis verme? ¿Queréis ver cómo me ha quedado el pelo? ¿Queréis ver...? Es vergüenza. Ahora sí, me podéis llamar puto calvo y... con razón. ¿Qué vas a vivir, mano? ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir, mano? ¿No? Te reviento La flauta Te reviento El sector de la vida, tío, ya te lo negara Te reviento La flauta